Es bastante probable que si un cocinero le preguntara a un chef si le puedo ser útil en algo y cuando recibiera la respuesta de que no, pues entrara en alguna suerte de depresión. En cambio, tendríamos que preguntarnos si la ciencia social actual, que seguramente si le preguntase a un jefe del Estado ¿Puedo serle útil en algo? Recibiría la respuesta de que no, si ni siquiera entraría en un proceso de autocrítica. Tengo la sensación de que en este momento de crisis civilizatoria, donde nos estamos jugando, el contrato social de posguerra, que tuvo una expresión desarrollista en América Latina y una expresión de Estado social en Europa y en otros lugares del mundo, y que a día de hoy se está perdiendo, recibe algún tipo de ayuda descriptiva o prescriptiva por parte de la ciencia social. Durante demasiado tiempo no se ha querido entender la crisis civilizatoria y hemos sido rehenes de una suerte de pensamiento nostálgico, que se expresa en fórmulas como la de postdemocracia, que miraba hacia atrás con ese sentimiento de querer recuperar lo perdido. Lo real es que es mucho más implacable expresiones como la de pospolítica, que hace referencia a cómo, una vez derrotada la Unión Soviética y sustituido por referentes técnicos, aquello que antes era ideológico, pretende seguir manteniendo una referencia donde el conflicto desaparece de lo político. Por tanto, la idea de pospolítica es mucho más implacable con esta renuncia. Tenemos que preguntarnos cómo es posible que la ciencia social crítica pensara durante mucho tiempo que estábamos ante el fin del Estado, cuando era evidente que estábamos ante una mutación del Estado, porque el modelo neoliberal había asumido la palanca estatal para desmantelar todo lo construido desde los años 30, cuando era la Gran Depresión. En este momento, de falta de agregación de demandas por parte de la democracia representativa y de falta de inclusión por parte del modelo neoliberal, tenemos que la respuesta clara, normal del sistema, sea la populista de extrema derecha. Que no critica nunca al sistema, sino que se basa en los excesos del sistema para intentar construir audiencia. Frente a esto, tenemos que preguntarnos si el espacio es, como está surgiendo en Europa, un populismo, podemos llamarlo de izquierdas, que de alguna manera actualiza el momento destituyente, pero que si se queda ahí no serviría, puesto que como las olas en el mar solamente existen cuando hay viento. Y por tanto, tenemos que preguntarnos cómo es el momento posterior, que es un momento constituyente, que tiene que establecer nuevas formas de participación y nuevas formas de inclusión, que están subteorizadas. La idea de significante vacío de la clau debe dejar paso a ideas más profundas, como la que plantea Santos de traducción, que nos permita identificar cuáles son los elementos de transformación. Por tanto, la idea de calidad y democracia que queremos discutir en este seminario nos emplaza directamente para preguntarnos cómo va a ser ese futuro, analizando de una manera clara, sin complejos, certera y sin complacencia, cuáles son los errores del presente. Claxo se ha caracterizado siempre por un pensamiento crítico. Bueno, pues este es el seminario que nos invita a estas transformaciones. Os esperamos aquí.